¿Qué tal amigos? En este video vamos a hablar sobre el carburador de la desmalezadora. Si bien hay tema para rato, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se compone el carburador y las diferentes partes que tiene. Cuando el motor está en funcionamiento, el pistón succiona aire que pasa a través del carburador, por la cortina del carburador. Al abrir esa cortina, es mayor el caudal de aire y succiona lo que es la nafta que sale por el difusor. Esta aguja es la que permite la salida de la nafta desde el difusor hacia el cilindro. Si bien se puede regular, lo ideal sería no tocarla, ya que es bastante complicado regularla. El difusor, al ser de plástico, muchas veces se deforma por la nafta y los hace inservibles. Este es el tornillo de Relenti, que sirve para regular cuando vos dejas de acelerar la máquina. Lo que hace es dejar más abierta o más cerrada la cortina. Se regula para dejarla más acelerada o menos acelerada la máquina. Funciona así, a medida que vos atornillas, se abre la cortina y a medida que vos desatornillas, se va cerrando más. Acelerando o desacelerando la máquina cuando no está activado el acelerador desde el manillar. Se los desarmo si ven bien como es. Acelerando o desacelerando la máquina. Este es el tornillo de mezcla que va a permitir dejar pasar mayor o menor caudal de nafta hacia el difusor. Cuando lo atornillamos, lo que hacemos es cerrar el paso del caudal de nafta. Y cuando lo desatornillamos, dejamos pasar más cantidad de nafta. Siempre que hablo de nafta, hablamos de la nafta mezclada con aceite. Les muestro con esta cámara como funciona para que ustedes puedan verlo bien. Acá se sacó el difusor de plástico y se agrandó un poco el agujero para que ustedes vean como funciona el tornillo de regulación. Este carburador no sirve más, por eso lo dejé para un ejemplo para que ustedes lo vean. Tenemos los caños de entrada y retorno. Para identificarlos, el caño de entrada va a tener dos marcas y el de retorno puede que no tenga ninguna o como mucho tendrá una. El caño de entrada es el que trae la nafta desde el tanque de nafta hacia el carburador. Y el de retorno es la que devuelve la nafta sobrante. Bueno, veamos que tiene adentro el carburador. Esta plaqueta de plástico es la encargada, junto con el bombín, de traer la nafta desde el tanque de nafta hacia el carburador cuando la máquina está fría. Así nos evitamos de trasladar la nafta desde el tanque hasta el carburador, dándole al arranque, acortando su vida útil. En la plaqueta nos encontramos con la válvula pico de pato, yo la conozco así. Tenemos que revisarla, que no esté rota ni que esté reseca. Pasamos a la plaqueta intermedia y donde les voy a mostrar los componentes y darle algunos consejos a la hora de hacerle alguna carburación. Lo primero que vemos es el filtro o tamiz. Mayormente ese filtro se tapa con la suciedad que pasó por el filtro de nafta. Uno de los problemas que causa es cuando aceleras la máquina, se denota mucho la falta de nafta. Para limpiarlo lo que yo hago es lo caliento al rojo vivo con un soplete. Este es el bombín, lo que tenemos que hacer antes que nada es controlar que no esté todo cuarteado y ver que no está pinchado y controlar que funcione bien. Esta válvula se encarga de dejar pasar a la nafta a medida que es necesario. Para sacarla lo que vas a hacer es fijarte que tiene cuatro patitas. Le levantas dos, muy cuidadosamente porque son fáciles de romper. Sacas el diafragma. Lo podes hacer con otro diafragma que tengas del carburador. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Un sacabocado que tenga esa medida, porque están hechos del mismo material que el diafragma del carburador. Y lo volvés a colocar. Le bajás las dos patitas. Le bajás las dos patitas. De este lado nos encontramos con la palanca, con el resorte y con el punzo A. Cuando desarmás tenés que controlar que la palanca se mueva libremente sobre el fierrito. Muchas veces ese fierrito se cristaliza un poco con el aceite reseco. Así que con una virulana lo tenés que limpiar bien. Y controlar que corra libremente la palanca. Porque a veces se traba y deja el punzo A arriba, entonces deja pasar nafta continuamente. Este es el punzo A. Tiene una punta de goma, por lo que con el tiempo se va deformando. Lo que tenés que controlar para ver si tu punzo A sirve o no, es mirar la punta de goma que tenga una sola punta. Te lo dibujo para que veas más o menos a lo que me refiero. Muchas veces cuando el punzo A asienta en la base, se le hace la marca del círculo del asiento. Y eso es lo que hace que siga pasando algo de nafta. Por eso antes de poner el punzo A tenés que revisar la punta. Si no, directamente se cambia. Este es el resorte. Tiene que tener esta medida. Ni más estirado, ni muy aplastado. Un dato muy importante a tener en cuenta es limpiar bien la base. Porque con una mínima mugre que tenga, hace que el punzo A no asiente bien y siga pasando constantemente en nafta. Lo que tenés que hacer es agarrar una virulana y limpiar bien toda la parte esa. ¡Suscríbete al canal! Pasamos a la parte de la junta y los diafragmas. No pueden estar acartonados ni aglobados. Si sentís este ruido en tu diafragma, ya no sirve más. Gracias. García. Bueno, ahora empezamos a armar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!